Recientemente, la plataforma de streaming Netflix presentó el documental El estafador de Tinder, que contaba la historia de dos mujeres a las cuales un hombre llamado Simone Levive contactó mediante la red social Tinder, estableció una relación con ellas y luego les pidió dinero prestado que nunca les regresó. Al llegar a la luz pública a esta historia, también se han conocido casos no solo en Europa, sino también en Latinoamérica, donde se han conocido casos de mujeres afectadas por hombres que las han contactado por redes sociales para luego robarles. En el programa de Séptimo Día de Caracol Televisión, varias mujeres denunciaron a dos hombres que fingieron una relación con ellas para sacarles dinero prestado y luego desaparecer. Una de las afectadas se llama Yamile y aseguró que el hombre que la estafó se hacía llamar Jack Becker, usaba un acento de España y le aseguraba que tenía un linaje internacional. El personaje, cuenta la mujer, tenía un número de WhatsApp internacional y se conocieron a través de la aplicación Facebook Parejas. Duraron 15 días conversando hasta que se vieron por primera vez. Con el tiempo tuvieron una relación estable, sin embargo, siempre le decía que debía viajar fuera del país por cuestiones de trabajo. Luego de ganar su confianza, le pidió prestado 5 millones de pesos y aunque ella no contaba con esa suma de dinero, le prestó finalmente 3 millones de pesos. El hombre se comprometió a pagarle la siguiente semana, pero no lo hizo y le dijo que supuestamente le había consignado 1.100 dólares y que estaba esperando que hicieran canje. Yamile, según contó, confió en que le había consignado y le prestó 1.200.000 pesos más. Sin embargo, la consignación nunca entró y el hombre le aseguró que le regresaría el dinero en efectivo, algo que tampoco ocurrió. La joven estafada decidió buscar información sobre el hombre por internet y descubrió que no era la única afectada. Otra mujer, llamada Cristina Hurtado, también fue contactada por el mismo hombre que le pidió 300.000 pesos. Sin embargo, Hurtado se enteró de que el hombre le mentía ya que le dijo que era viudo, pero en realidad la hija del supuesto español le dijo que hablaba con su mamá todos los días. Otra mujer, llamada Beatriz, aseguró también que fue estafada por este hombre, pero que, en su caso, no se llamaba Jack Becker sino Hans Collins y a ella incluso le propuso matrimonio. Ella le prestó 3 millones de pesos y luego de entregárselos se desapareció. El programa Séptimo Día intentó contactar al hombre que vive en Cota, pero dijo que no quería dar ninguna declaración y desapareció. El programa investigativo también contó la historia de dos mujeres en Medellín estafadas por un hombre llamado Giovanni Anchique Cardoso, quien decía que tenía una empresa de tecnología. El hombre las contactó por Tinder y se mostraba como un hombre cariñoso, inteligente y muy atento con ellas. Así lo hizo saber Sandra, una de sus víctimas. Sandra trabaja en el mundo de la moda y tiene su propia empresa. El estafador le dijo que tenía problemas económicos y le pidió un millón de pesos, pero en esta oportunidad, el hombre le dijo que ella estaba invirtiendo en una nueva aplicación que él estaba desarrollando y supuestamente había comprado el 5% de las acciones de su nuevo negocio. Un día se dio cuenta que me iban a pagar una plata y dejé que le consignaran en la cuenta de él 20 millones, contó la joven, quien también narró que el hombre le era infiel con una modelo y que, al enfrentarlo, negó todo y siguió usándola para conseguir dinero. Finalmente, casi dos años después, ella terminó la relación por infidelidad, maltrato físico y psicológico. Al mismo estafador se refirió Marcela Cañas, quien también tuvo una supuesta relación con Anchique y a quien le dio 10 millones de pesos por el 5% de las acciones de la empresa que el hombre tenía. Sin embargo, la relación terminó a los siete meses cuando ella vio unas fotos de su supuesta pareja en un viaje en Cartagena con otra mujer, pero el dinero nunca se lo devolvió. Al igual que el otro estafador, el programa trató de contactarlo, pero él aseguró que solo hablará a través de las vías jurídicas.